Creo que esto es demasiado. Re, un re 6. Inaudito. A lo Dimash. La verdad que nada, chao. Hoy por primera vez en el canal vamos a escuchar y analizar musicalmente a la maravillosa banda Nightwish con su canción The Phantom of the Opera. Es una banda que han solicitado mucho en el canal y por fin le hemos dado el espacio que se merece. Espero hacer un video que esté, aunque sea un poquito, a la altura. Así que vamos a escuchar y ver con qué nos encontramos con esta presentación en vivo. Bueno, tenemos un largo comienzo de cuerdas sobre Do menor. Una hermosa tonalidad para comenzar una canción oscura o de esta connotación. A Nightwish la tengo escuchado de hace muchos años, en mi adolescencia, sobre todo cuando tenía como toda esta faceta, pero nunca me detuve específicamente y menos aún en el canal que el trabajo que hacemos aquí es escuchar las canciones, reaccionarlas y ver cómo están construidas musicalmente para entender cómo funciona la música en general. Así que vamos a ver con qué nos encontramos porque hace muchísimo que no escucho esto. Lo maravilloso de esto es que es muy operístico, pero en el marco del rock suena como muy épico de por sí. Además, siempre arrancar una canción con un Do menor hace que todo suene naturalmente épico y después hace este movimiento. Ya los primeros tres acordes definen el tono de la canción porque es una canción épica, además de que es oscuro, por lo que habla la historia del fantasma de la ópera en sí. Pero fíjate que hace el ascenso épico de sexto grado, séptimo antiguo, que es mayor también y primero. Y eso ya hace que suene todo gigantesco. Y además, poniendo unas strings, unas cuerdas en el teclado hace que todo sea maravilloso. Tened en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha, sin embargo, vas a tener el link al video original en la descripción. Si te gustaría que hagamos algún video sobre Nightwish analizándolo musicalmente de manera muy puntual, puedes hacerte miembro del canal para solicitar ese video y que sea dedicado especialmente para vos, sin incluir todos estos cortes que debemos hacer por las cuestiones antes mencionadas. Pero sin embargo, creo que podemos encontrar muchas definiciones con lo que vayamos escuchando porque es muy lógico, entendible y apreciable lo que hace Nightwish. Además de que es súper profundo el mensaje, ¿no? Y algo que me parece característico de la canción, que ahora seguramente en la introducción real lo vamos a escuchar porque esto fue como una introducción de la introducción, es este descenso. El descenso cromático que hacen con órganos y toca. Vamos a ver si lo replican en esta actuación. Espero que sí. Pero la voz de la cantante de por sí es maravilloso, súper definida, las notas tremendamente bien colocadas, una muy buena proyección de aire y una cualidad operística que en el contexto de la canción queda muy bien. Y además, el hard rock o el metal sinfónico que tiene esta orientación siempre hace como una colación muy interesante de lo que es la música académica o clásica, como se le llama muchas veces, y mete estos condimentos que hacen que se enaltezca de por sí la música que hacen. Creo que es una de las introducciones más icónicas del rock, del metal y de este estilo en particular porque su baja y sube simplemente cromáticamente. Pero si vos le completás eso con otras notas, suena todo tremendamente grande y si lo haces en quintas ni te cuento. Es todo maravilloso, épico y tremendo. Es una banda que siempre me gustaba mucho pero me parecía traerla al canal para poder encontrar estas cosas y además colaborar con todo el apartado que estamos haciendo de estas bandas características en el canal, que si no conoces esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción donde vamos explorando estilos ya muy trabajados pero que muchas veces son hechos a un lado por el mainstream y sin embargo siguen teniendo una convocatoria abrumadora porque el estadio donde están tocando está completamente lleno. El cantante que ingresó es tremendo. Es un señor que tiene incluso la remera de Nightwish para hacer autobombo, como decimos en Argentina. A él no lo conozco, sinceramente. ¿Sabés quién es? Si tenés alguna información, por favor dejála escrita abajo en los comentarios como así también cualquier otro comentario que tengas al respecto de esta maravillosa banda porque hasta acá ¿Modulamos? ¿Cambiamos de tonalidad? Esto tiene de interesante Nightwish también que mete mucha música en el medio pero están haciendo un procedimiento que se llama secuencia que es cuando tomás un mismo diagrama de acordes o de notas y los trasladás a otra tonalidad tan sencillo y tan complejo como suena eso porque arrancamos en Do menor La bemol mayor, Si bemol mayor y ahora trasladaron todo una cuarta hacia arriba a Fa menor es decir, Fa menor y ahora Re bemol mayor, Mi bemol mayor Fa menor Una locura, sin ningún tipo de miramiento fue como pum pum, cambiamos de tonalidad y listo Hermoso Utilizan como puente otra vez lo que han utilizado como introducción pero lo interesante que tienen estos pasajes en la canción es que van pasando de una tonalidad a la otra de forma sorpresiva, intempestiva no hay una preparación de un dominante secundario por ejemplo porque en este caso si estábamos en Do menor y hacías La bemol, Si bemol podías resolver en el Do menor y a la vez convertirlo en un Do séptima que es el dominante del Fa menor pero ese le quita un poco la oscuridad y la sorpresa porque si vos venís, clavas el dominante y resolvés y seguís pero me parece más interesante en este contexto esos quiebres que hacen y pasan de una tonalidad a la otra como si nada Cambiaron de vuelta de tonalidad y fíjate que agregaron unas campanitas sintéticas bellísimas que acompañan toda la mística de la canción y ahora pasamos a Re menor claramente todas van a ser tonalidades menores porque la parte original estaba en Do menor y se supone que conserva esa misma impronta pero entonces pasan a Re menor van al sexto mayor que es el Si emol mayor, Do mayor que es el séptimo antiguo y resuelve en Re menor otra vez es como si estuviéramos en un en el modo eólico uno de los modos más oscuros o la escala menor natural como se le suele llamar también pero es todo maravilloso porque encaja perfectamente y podrían trasladarse hasta la estratosfera modulando de una tonalidad a la otra porque con solo tres acordes construyen toda una canción gracias a el mecanismo de la secuencia además las voces encajan perfectamente bien a nivel tímbrico se empastan y se empatan muy bien sin superponerse una a la otra sino que la podemos escuchar claramente a las dos como siempre te recomiendo que utilices auriculares para poder compenetrarte con lo que estás escuchando más allá del video de reacción que estamos haciendo yo luego de terminarlos voy y aparte en un lugar muy tranquilo tomándome un mate quizás escucho detenidamente qué es todo lo que ocurre porque uno no puede más que seguir maravillándose y encontrando siempre algo nuevo en aquello que ha descubierto recientemente acá sí hicieron un pasaje un poco más distinto a los anteriores para cambiar de tonalidad y fíjate que no hay una lógica clara en por qué eligen las tonalidades a las que van uno puede decir ok lo primero que uno tiene que pensar es que le quede cómodo a los cantantes porque los instrumentistas más que mal podemos rebuscárnoslas porque no tenemos una limitación respecto a nuestro instrumento que en el caso de los cantantes es la garganta un guitarrista puede subir o bajar o a lo sumo poner un capotraste o en el teclado pueden simplemente tocar otras teclas pero en las voces como tienen registros acotados hay voces que tienen más proyección otras que tienen menos siempre se tiene que privilegiar eso para que la ejecución de la canción sea lo mejor posible pero acá pasamos de do menor luego a fa menor luego a re menor y ahora a mi bemol menor es decir subimos todo un semitono desde la última vez que cantaron el re menor con lo cual debería ser mi bemol mayor debería ser perdón mi bemol menor o si querés re sostenido menor si mayor do sostenido mayor re sostenido menor una locura hermoso todo me gusta mucho además el poder que tienen cantando esto es una maravilla vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con una nueva sección no recuerdo si esta canción tiene solo ya sea de voz de guitarra de teclado los músicos son excelentes y es una pared de sonido que nos abruma completamente como siempre si tenés algún comentario al respecto por favor dejalo debajo en la caja de comentarios ok la bemol 1 2 3 4 la bemol 5 empezó a clavar la cantante y fíjate que esta sección fue más dialógica no una conversación entre la voz de la cantante que intentaba decir algo y el otro cantante que la interpelaba e iba verbalizando algo si sabes de qué trata la canción específicamente me gustaría que dejes tu parecer al respecto debajo en los comentarios y cualquier otro aporte significativo respecto de la banda también es bienvenido como por supuesto cualquier otra recomendación para que sigamos explorando el maravilloso mundo de Nightwish es como si hubiéramos es como si hubiéramos vuelto a fa menor y vuelve al rebemol mayor y oscila entre esos dos acordes nada más porque está vocalizando la cantante básicamente y está haciendo un solo de voz no es como el scat del jazz que tiene otra impronta otro swing de por sí pero si es como clavar esa nota súper delicadamente de la manera operística y además esto que decíamos antes de la conversación entre los cantantes es como ese rudimento de la ópera o del teatro musical incluso porque recordemos que el fantasma de la ópera también es una obra de teatro musical y tiene como toda una connotación muy particular subió todo un tono ¿no? habíamos dicho que estábamos en fa menor y ahora sube todo a sol menor entonces los acordes ahora pasan de ser fa menor y re bemol mayor a ser sol menor y mi bemol mayor otra vez están aplicando una secuencia toman los acordes iniciales y los trasladan a otra tonalidad en este caso un tono más arriba es decir pasamos por do menor por fa menor por re menor por mi bemol menor o re sostenido menor y ahora volvimos a fa menor para volver a subir a sol menor es un delirio en tan poco tiempo pasando por tantos lugares y que todo suene tan orgánico y bien conducido maravilloso creo que esto es demasiado re un re 6 inaudito a lo dimash la verdad que nada chao ok yo sabía que esto iba a ser épico pero no esperaba que fuera tan épico llegó hasta este re 6 clavado hermosamente bien y sostenido con una columna de aire que no tiene ningún tipo de inconveniente ninguna vibración subalterna sino que todo está como bien conducido fijate y además la apertura vocal que tiene para hacer eso quizás en algunos otros cantantes vemos que cierran un poco más la boca y proyectan de otra manera la voz pero la cantante de Nightwish abre la boca lo más que puede y te clava un re 6 que te pega directamente en la frente y en los oídos y uno no puede decir más que la canción podrían ser esos 10 segundos en los que está cantando ese re 6 con toda la banda de fondo sonando maravillosamente bien sobre el acorde de sol menor y sería maravilloso pero no primero prepararon todo el terreno pasando por un montón de tonalidades utilizando un solo mecanismo que es la secuencia y el movimiento cromático para llegar hasta acá y vamos a ver en qué tonalidad terminan si efectivamente terminamos en sol menor y me acabo de golpear la mano contra el pie del micrófono sol menor toda una quinta por encima de la tonalidad original que era do menor habiendo pasado por 500.000 otras tonalidades y uno dice este es un solo recurso que utilizaron para construir toda una canción y les salió muy bien esto demuestra que con tres acordes que cada uno cumple una función porque el acorde que le ponemos el nombre de do menor o fa menor es el gusto el sabor la sonoridad que tiene pero la función que cumple en todos los casos es exactamente la misma y uno parece que la canción tiene mil millones de partes distintas y sin embargo es lo mismo pero lo mismo no es lo igual y esa es la enseñanza filosófica de esta canción maravilloso me ha gustado muchísimo escuchar a Nightwish por primera vez en el canal cualquier otra recomendación la puedes dejar escrita debajo en los comentarios y si llegaste hasta acá y te gustó este video recordá que podés suscribirte darle un like compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas hacerte miembro del canal para que sigamos trayendo esta clase de contenido y por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos chao